Y al palacio me llevamos. Y después me he metido aquí. Proba abajo. Venga. Que había al final de ahí. No me acuerdo. Vale, gracias. No tengo ninguna llave, ¿no? Que me llevo aquí más grande. Bueno, tampoco son muy peligrosos. Ah, esto lo has hecho tú, ¿no? Sí, es verdad. Pero yo no tenía fantasmas, ¿no? ¿Estos bichos? No me han ya los de antes. No, mejor ha sido muy rápido. Será eso. Aquí he cogido la llave, pero... Fácil. Arriba y luego abajo. Eh, no has cogido la llave. O es otra. Es que era otra. Es que a mí no me suenan fantasmas, ¿eh? No me suenan nada. No te sé, estoy bien. No te sé, solo pasó lo tanto. ayудru. Ah, lo contrario, es que yo no fuera lo tanto. Ah, eres lugar a mi no menos queب TRABA, no era por la que fue. Y ya. ¡Ay. No te as Sí, son corpuleros, lo reconozco. Sí, ¿verdad? Con muy bien de pentezca es como... ¡Premio! Si es que estuviera super mal y le haría un traje a tu. ¿Me puedes dar un de esto por debajo? No, pero sí. ¿Sí o qué? Sí. ¡Hijos de puta! Nada, a tope. Ya la por arriba. Acá, ¿qué hemos encontrado abajo? Sí, sí, abajo... Uy, vos. Adiós. No, vuelvo ya. Ah, aquí me han matado, ¿no? Sí. No, aquí no. ¿Tenéis fe? No, no, no. ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah! 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 Se ha tirado. Sí. Vale. O sea, ¿he llegado aquí? No. ¡Hijo de puta! Bien, ¿no? ¡Hijo de puta! Bien, ¿no? Bueno, la llave que faltaba. ¿Es que suba, va? ¿Vos, casi? ¡Joder! Más chavales co concealed, ¿sabes? during the night game. I got other Fourses. Hey... ¿Estoy un poco mal puesto, no? O sea, aquí hay una cerradura, aquí el sistema, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Pues decías no, verdad? ¡Hey! Pues nada. Oh, ¿vienes? Es donde he muerto antes, donde está la última llave. Mmm... Pues vaya putada. Vale. ¿Derecha? ¿Juanke, vengo al gato? No, seré lo asajado. No. Oigo. jaja puta me ha quedado la vida nooo nooo aquí es lo que te han pillado no? si? si no? me vamos a salvar la vida no, ya no joder nooo si 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 estoy jodido colega de hecho este shirt es entre pulvo estoy muerto es igual lo que haga, pero aquí no había venido nunca y falta una llave o que coño falta? si porque te has matado antes a ver a ver a ver que pasa aquí no adios jajaja no le des al caballero de la mierda fin has abierto la puerta ahi si no lleno no? no no venga vamos a invertir aquí en salto ostia o no había trampa la mierda parece que ha hecho un salto y parece que era un esqueleto llevo tu fire y te pillas por arriba no 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 adios adios espero que no venga ninguno de cara ahhh no 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 tengo que borrarla con esta mierda seguramente, con alguna mierda que no tengo ahora salándole en esta parte abajo, no? no, no, tampoco me está dando tiempo no se puede matar este tío, eh? que hay que hacer un pensamiento ¿que pasaban los pueblos o que? ¿no había uno del espejo? el del espejo y había misiones como independientes, no? si igual que hacía bastantes hello, young fella oh! your farm... ¿como? ee, para adentro mira, mira, yo formais, mira, una tía que estaba aquí pero, yo form, ¿cuándo nos ha pedido que lo matenían? no lo sé, como ya no hablamos con casi nadie de los pueblos joder mira hombre, para curarte de puta madre, ¿y cuánto vale? uff, 50 es caro 50, tío pero te ves curante en cero, ¿no? a lo mejor supongo, pero a ver si, a ver, te faltaba un cuadro, tampoco era... ya vale, vamos a buscar un... falso muro, aquí no subes, eh? no, pues nada, aquí me quedo hasta que salga una botella aquí de... de líquido, es bueno la última vida, ¿eh? no, creo que sí pues nada, tío Llega Gerónimo salta, salta, tenías que saltar, es verdad cuidado, cuidado, cuidado puto amo ponte el espudo al menos que de puta madre, es verdad, lo decía en un momento, tío pasa, pasa que pena, tío oye Brasio, hasta ahora sabemos dónde está hasta ahora ven aquí queda por el izquierdo oh, si caes, hay que hacer la animación digo para ti, lo que que haces uuuuuh vale salvado vale, si estás aquí es un muro falso no lo sé ¿puedo moverte hacia el izquierdo? no es que tal y como caes, pues me hago un jump o no puedo, yo no llego, eh vale, de cuenta que te tienes que ir a la derecha bueno, vete a la derecha a los pollos aprovecha muy bueno, eh a lo menos sabemos que lo podemos hacer en el aire esto hay que llevarlo puesto por si nos caemos, tío el problema es por todo lo que gasta, ¿sabes? mmmmm tres tres no tienes jajajaja se ha chetado comete mi polla no sé, pero... o sea... hay que venir aquí, pero con la llave, ¿no? no se ha chetado me he rubizado me he rubizado me he rubizado bueno, a ver jajajaja no, pero se lo que quiero hacer vale no quieres tirarte aquí Quieres buscar una llama Ahora vas a la izquierda Y tiene que suceder algo No? Que te mueres Tírate Y puedes disparar hacia abajo Pues... No dejamos la llave Pues que tiras por aquí Y sigues bajando Coño Izquierda Vale, vale, esto es la parte de abajo Es que has vuelto abajo, que no es que continúe Ya te puedo ver a subir Hostia Vale Entonces donde coño esta la llave? No se tío No se Bueno, aquí me suena que ha sido Si, si, pero no lo hemos probado No lo sé Escudo tío No puedo Mierda Bastante horrible eh Salvo que me lleve dos Que me acompañen Mierda una llave Muro, 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 muro Mira, mira loco Mira loco Tómate Tómate un escudo Tómate una vida Y aquí no pasa nada Tío Tío No puedes No puedes Has triunfao, triunfao Tío Pues vamos al agua De momento Pues si, claro Si, yo creo que va así Te da un item Lo usas Y lo usas fuera Tío 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 Tко Tín T Gracias por ver el video.